¿Notabais en Ciudad Real durante todos esos años la inversión de dinero que se estaba haciendo y os planteasteis en algún momento conceptos como burbujas o que la inyección de dinero era algo desmedido o artificial? ¿Percivisteis eso? Obviamente yo creo que nadie es ajeno a saber que el dinero no se retornaba pero yo creo no solo en Ciudad Real sino en todos los equipos grandes En Santander había una empresa detrás que era Teca un presidente que era José Casuso que se dejó todo por invertir un equipo que hiciera frente al Barcelona con 300 millones de pesetas de aquella en el Ático Madrid era, el presupuesto del Ático Madrid era en torno a 200, 300 millones también de pesetas y en Ciudad Real lógicamente cuando hablábamos de las cifras y de los jugadores que venían de la importancia que tenía la estrategia fue muy buena ¿no? porque al final fue firmar jugadores como Talan bueno, jugadores extranjeros que fueran dándole no en el caso de Talan que era español pero bueno, sí, los randuríos, Zaki o sea, jugadores que podían dar como una especie de garantía y de aval a que otros jugadores vinieran porque no era fácil conseguir que viniera un Estefan... 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 Estefansson ¿no? pues que viniera a Olafur Estefansson a Ciudad Real no era fácil cuando estaba jugando en Bundesliga en Madreburgo y ganaba mucho dinero y decía, bueno, ¿cómo se va a ir a jugar a Ciudad Real? ¿no? ¿y qué hay en Ciudad Real que le pueda llamar aparte de la parte económica, lógicamente, que tenga que compensar que le atraiga a venir a jugar con nosotros, con el equipo? bueno, pues que había un equipo detrás, un proyecto yo cuando firmaba, por ejemplo, cuando Zubo me llama me dice que estaba Jackson, Richardson, Mateo Garralda los Mayner, Ambrose, Alberto Martín todos los que estaban allí, Kiseleff, Jaquim Ovis ¿cómo iba a decir que no? si eran... con esos jugadores era muy sencillo tener relativamente sencillo tener éxito, ¿no? pues en el Ciudad Real era lo mismo entonces eso fue construyendo un modelo y lógicamente éramos conscientes de que el esfuerzo económico del presidente y de todo lo que rodeaba al club pues, bueno, tenía cierto punto de insostenibilidad, ¿no? o sea, que el momento en que Domingo dejara de aportar o de que las empresas que atraía Domingo dejaran de aportar pues se podía pinchar la burbuja y bueno, desgraciadamente, pues finalmente así fue, ¿no? pero sí que es cierto que luego hubo cosas muy profesionales a nivel de gestión pues, bueno, de los primeros clubes o el único club que tenía tornos de control de acceso palcos VIP unos palcos VIP con televisión, con catering bueno, pues zona VIP después más al estilo alemán, ¿no? íbamos replicando el modelo alemán para... y Domingo tenía muy claro que tenía que generar algún tipo de estructura paralela para que luego esa estructura generara un dinero que pudiera nutrir al equipo de ese presupuesto y que no se perdiera pero finalmente eso no se consiguió y bueno, Domingo era el que al final pues tenía que aportar esas cifras esas cantidades y sí que es cierto que que bueno, que luego pues todo se fue descafeinando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!